Buenas tardes a todos, quisiera dar un cálido saludo desde Esperantra. Hoy tenemos una invitada de lujo, la licenciada Milagros La Rosa. La licenciada Milagros La Rosa es nutricionista con más de 20 años de experiencia atendiendo pacientes oncológicos. Entonces, en realidad, en el Perú debe ser la especialista con más experiencia en este tema y tan generosa de poder brindarnos una charla completamente gratuita para ustedes, para que puedan conocer y, bueno, para que ella pueda compartirnos toda su experiencia en estos años. Bienvenida, licenciada Milagros La Rosa. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Es para mí un grato momento. El poder compartir experiencias en este tiempo, el ver día a día pacientes oncológicos de diversas especialidades y esta es la oportunidad de que ustedes puedan consultarme algunos casos o solicitar en cualquier momento aclarar alguna duda. Yo encantadísima. Bueno, mi nombre es Milagros La Rosa. Trabajo en el INEM. En esta oportunidad vamos a hablar, bueno, no se puede hablar exclusivamente de nutrición, pero sí vamos a enfocarlo mayormente en esto porque el cáncer es una enfermedad crónica que requiere atención en todo el proceso del tratamiento. ¿Por qué decimos que es una enfermedad crónica? Porque no vemos al paciente por única vez. El paciente pasa una serie de procesos y tratamientos diversos o alternos o simultáneos. Decir simultáneos quiere decir que puede llevar dos o tres tratamientos oncológicos en el mismo momento y por eso que es importante hacer un acompañamiento al paciente en todo momento por los múltiples efectos colaterales que pueda presentar en todo este proceso. Es primordial incluir la intervención nutricional en el paciente, pero esta debe ser precoz o preventiva. ¿Qué significa? Que debemos de, apenas sabemos que el paciente tiene algún evento oncológico, necesitamos tratarlo inmediatamente. ¿Por qué esperar? Porque tradicionalmente se ha dado en mucho tiempo esa forma tan rígida de llamar al especialista o tratarlo cuando el paciente ya está complicado. El objetivo es hacerlo en forma precoz. Si el paciente tiene un evento oncológico y está con buen estado nutricional, deberá informarse mucho más para mantener ese buen estado nutricional. Pero pienso, en este tiempo que he conocido a los pacientes oncológicos, pienso que todos deberían de conocer sobre alimentación, porque alimentación viene a ser una de sus mejores armas para poder fortalecerse y poder responder al tratamiento. Entonces, la presencia de la enfermedad neoplástica genera toda una serie de alteraciones que van a depender de la enfermedad de fondo, de los tratamientos, de su estado psicológico. Entonces, va a depender de esto cómo va a ser su calidad de vida, cómo va a responder ante estos tratamientos, cuál va a ser la respuesta y si esta va a ser positiva o va a ser negativa. Es importante, la alimentación no va a sanar al cáncer, pero sí va a fortalecer al organismo para que esta persona pueda responder y pueda tener las armas necesarias. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Por qué es importante valorar el estado nutricional cuando nos enteramos que tenemos un problema oncológico? La enfermedad no avisa, viene en cualquier momento, podemos estar desarrollando grandes proyectos. Entonces, en cualquier etapa de la vida, el cáncer se puede presentar. Entonces, lo que tenemos que hacer y el consejo lo más práctico posible es informarnos, informarnos, pero pegados, pienso, a la ciencia. Ahora que vivimos la era de la información, donde tenemos información excesiva y a veces terminamos el día y no terminamos de explorar todos esos conocimientos, todo ese exceso de información, tenemos que saber seleccionar cuáles son los que tienen esa base científica que nos va a asegurar de que nosotros vamos a seguir una línea de tratamiento adecuada. Entonces, necesitamos informarnos. ¿Y por qué está ligado esto? Porque si entramos a las redes, lo que vamos a ver es muchos consejos de alimentación. Entonces, tenemos que saber seleccionar esa información y qué es lo que es conveniente para mi estado, para mi edad, para el tipo de enfermedad que tengo. En esas etapas de la vida, el requerimiento nutricional es diferente. Nos puede encontrar en una etapa joven, como les decía anteriormente, si nosotros estamos con buen estado nutricional, tenemos que seguir conociendo más para que en ese proceso que nos espera de tratamiento podamos llevarlo bien y no haya ese declive de pérdida de peso. Igualmente, como les decía, las situaciones o etapas de la vida que se nos presentan, los requerimientos nutricionales son diferentes. El tratamiento a la vez es diferente. Un paciente que está con buen estado nutricional, su requerimiento es muy diferente a un paciente crítico. Igualmente, antes relacionábamos mucho el cáncer con la desnutrición. Pero hoy día sabemos que muchos pacientes pueden empezar a incrementarse de peso con un evento de cáncer. Y no significa que esté completamente bien de salud, porque a veces está enmascarado su malnutrición. Y eso conlleva a complicaciones. Entonces, necesitamos conocer la necesidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, los niños necesitan seguir el objetivo de crecimiento, de desarrollo, todo su proceso de un niño que está en evolución. Entonces, será muy diferente a una persona adulta. Y obviamente, en una persona adulta mayor, sus requerimientos van a ser muy diferentes. Entonces, lo que nos da este cuadro de que cada uno de nosotros requerimos diferentes necesidades nutricionales. Por favor, nos ayudas. Sí. Entonces, el paciente oncológico, su evaluación ha sido establecida por estadios. Entonces, como está establecido por estadios, un paciente puede estar en primer estadio de la enfermedad, en el segundo, en el tercero. Entonces, sus necesidades son diferentes. Hay que trazarse objetivos nutricionales. Igual para un paciente que está en el primer estadio, en los primeros estadios, no será igual a un paciente que de repente es paliativo y está en fase terminal. Entonces, necesitamos enfocar ese punto muy claro para el tratamiento. Porque si es que no lo tenemos claro, nosotros vamos a causar mayor problema que una situación de un paciente que de repente no requiera tanto soporte, nosotros vamos a ocasionar problemas negativos. Entonces, si estamos hablando de una intervención nutricional, ¿qué significa intervención? Ahí nomás déjelo, ahí nomás déjelo, está bien. Si estamos hablando de una intervención nutricional, ¿qué es lo que significa intervención nutricional? Cuando el paciente, conocemos la enfermedad de fondo, su estadio, el tratamiento que está recibiendo, la evaluación nutricional, si la recibió o no, o debemos de empezar desde el inicio, o de repente ya tiene conocimientos básicos y que necesitamos ir fortaleciendo y afinando esos conocimientos. El estado nutricional está muy ligado a la parte psicológica, entonces hay que trabajar en ambos puntos. Hay que medir el grado de deglución del paciente, los efectos pueden haber dejado alguna secuela o de repente el paciente tiene el tumor o el problema oncológico en alguna parte del aparato digestivo, ya sea alto o bajo y va a alterar. Entonces, es conocer. ¿Por qué también he puesto que necesitamos saber de dónde procede el paciente geográficamente? Porque necesitamos conocer sus hábitos alimentarios para poder dar las recomendaciones adecuadas. Y lo más importante es el grado de compromiso del paciente. Si el paciente no está comprometido, no conoce esta situación en el que se encuentra, difícilmente el profesional va a poder ayudarle, va a poder acompañarlo. Por eso es importante estos puntos que se mencionan para que el paciente lo tenga en cuenta. Siguiente, por favor. Milagros, tu audio, por favor. Quiero enfocar, este cuadrito es un cuadro muy interesante donde a veces si nos ponemos en la posición como un paciente oncológico, vamos a ver los frentes donde nos vamos a ubicar. En el antes del tratamiento ¿qué es lo que debo de hacer nutricionalmente en el antes del tratamiento? No puedo empezar a hacer una dieta estricta, informarme a través de las redes que voy a hacer, no. Debo de ubicar y saber cuáles son mis fortalezas para mejorar el estado nutricional porque es como que me voy a ir a una batalla, me voy a ir a enfrentarme a algo fuerte y necesito mejorar mi estado nutricional. Cuando estoy durante el tratamiento, si estamos poniendo como ejemplo una quimioterapia, tenemos que pensar que durante el proceso de tratamiento que pueden ser cuatro meses, seis meses, un año, dos años, que son los tiempos que más o menos se desarrollan estos tratamientos, debo de monitorearme, conocerme, cómo voy, cómo se me van presentando los diversos efectos colaterales que obviamente a veces los efectos son diferentes en una quimioterapia y diferentes en la otra. Entonces, debo de irme evaluando e ir comportando y haciendo los cambios de mis hábitos, de las situaciones en este proceso para mantener el buen estado nutricional. ¿Qué es lo que pasa cuando ya hemos atravesado todo ese proceso de tratamiento? Muchas veces el organismo queda con un impacto, un impacto donde deja secuelas y una de las mayores secuelas es de que el aparato digestivo no funciona bien, no se toleran bien los alimentos, pero a veces buscamos alimentos mágicos que nos solucionen rápidamente y si es que no nos informamos debidamente, ahí es donde vienen los problemas y las secuelas se alargarán y será mucho más grande el problema. Entonces, debemos de enfocarlo, ya sea el tratamiento de terapia biológica, de radioterapia, de quimioterapia, de cirugías, yo creo que si lo enfocamos desde esta forma vamos a poder direccionar y poder ir mejorando en forma progresiva y solucionando los problemas que no se nos puedan ir presentando por las diversas etapas. Siguiente, por favor. Siguiente, 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 ¿Por qué es necesario un tratamiento nutricional individualizado? Nosotros tenemos la especialidad para enfocar acá con algunos ejemplos bien diferenciados, por ejemplo, cuando alguien se opera de la lengua, una glosectomía, entonces el paciente no va a poder comer normal, necesitamos adecuar esa alimentación para esa etapa difícil, pero si ya estamos hablando de una glosectomía, también tenemos que pensar que el paciente para ese momento postoperatorio inmediato necesita comida modificada, pero a la vez debo estarme proyectando que de repente el tratamiento oncológico de fondo será una radioterapia que de repente va a ocasionar grandes inflamaciones, entonces hay que ir procesando cómo va a ser esa alimentación. Otro ejemplo es las ostomías, cuando se operan el colon, sobre todo el colon derecho o hay alguna ostomía, una bolsa como estamos viendo ahí, el paciente pierde grandes cantidades de nutrientes, de micronutrientes y empieza a tener complicaciones, se le cae el cabello, la piel, los dientes se le empiezan a desfigurar, tiene grandes problemas pero por deficiencia nutricional. En el caso de un operación al cráneo hay que medir si es que el paciente tiene los reflejos de deglución porque a veces es una operación tan delicada que a veces puede dejar este tipo de secuelas y decimos pero es el cráneo, no tiene nada que ver con el estómago. No, no es así. Entonces todo es, el organismo sistemático, el sistema nervioso central está en todo el organismo y necesitamos ver qué secuelas dejó y trabajar. en el tema de mastectomía igualmente la paciente empieza de repente a recibir tratamientos oncológicos anti-hormonales y empieza a cambiar, a presentar una alteración metabólica y se sube de peso y a veces no nos preocupamos porque sí, pero está bien, se le ve aparentemente bien pero no sabemos que está haciendo alteraciones metabólicas que le podrían traer grandes problemas y lo que es la gastrectomía cuando al paciente se le resecciona parte del estómago y el reservorio es tan pequeño que el paciente empieza a tener una alimentación vertical como lo vemos ahí en el cuadro y el paciente empieza a tener una serie de alteraciones digestivas y las pérdidas de peso son tremendas, lo opuesto de una mastectomía. Por eso siempre voy a decir y voy a repetir que cuando nos conozcamos con personas que tienen algún problema oncológico como pudiera tener cualquier persona no podemos darle recomendaciones a nuestra experiencia porque son cuadros muy diferentes que de repente a uno le puede caer bien pero al otro no porque son situaciones diferentes. Por eso con este cuadrito quería recalcar ese punto que a veces nos lleva a seguir una línea que lo han llevado otras personas y lo recomiendan y no, siempre estamos en busca de encontrar nuevas alternativas para solucionar nuestros problemas pero a veces no es la indicada. Entonces, ¿qué debo cuidar para mantener el buen estado nutricional? Algo importante es el peso corporal pero para saber el peso corporal yo necesito primero saber el peso usual. No necesariamente tenemos que tener el peso ideal y sobre todo en este momento difícil que se atraviesa no puedo pretender tener peso ideal pero sí el peso usual. Si tuve 60 kilos en un buen tiempo de la vida entonces puedo tener un rango entre dos o tres menos entonces eso es eso es mi peso mantengo el peso usual pero que la idea es tener el peso adecuado para la talla entonces ¿y cómo lo logro? Teniendo una alimentación saludable pero esto va a estar algo alterada si es que yo presento efectos colaterales muy marcados tengo problemas de sequedad de la boca tengo deposiciones sueltas distensiones por los efectos colaterales del tratamiento entonces tengo que cuidar y tratar de minimizar esos efectos ¿qué más debo de cuidar para mantener un buen estado nutricional? Tener controlado el sistema hematológico y el inmunológico que me va a permitir que no caiga este sistema inmunológico porque si caiga estoy expuesta a una infección quiere decir estoy exponiéndome a otro problema sumando un problema más al problema que ya tengo entonces cuidar todos estos procesos todos estos factores que nos van a ayudar a mejorar el estado nutricional el sistema renal se ve o hepático también cualquiera de ellos de los dos o los dos pueden también presentar algún efecto algún daño a veces cuando el el citotóxico la quimioterapia puede afectar estos órganos por eso es importante monitorear conocer saber pero si nosotros estamos manteniendo un peso corporal cercano al peso usual que hemos tenido y estamos con una alimentación saludable entonces todo esto se correlaciona entonces la idea es enfocar todo este sistema que nos permita mantenernos bien siguiente quería conversarle también de los síndromes ya les había dicho de que es importante conocer a fondo la enfermedad que se tiene pero muchas veces a veces los síntomas que se presentan es como un fantasma que siente el paciente dice pero si yo tengo un problema de mama ¿por qué se me dematiza la pierna? ¿por qué tengo problemas de que me endurece la mandíbula o me hormiguea el pie? ¿no? entonces el paciente oncológico presenta una serie de síndromes ¿y qué son los síndromes? son síntomas o signos causados por efectos a distancia de un tumor debido a la liberación de sustancias por el tumor sustancias activas pero que se reflejan a distancia ¿no? lo que yo les explicaba por ejemplo eso el síndrome llamado síndrome paraneoplásico que yo puede presentarme un problema neurológico y que aparentemente no tenga relación con el problema entonces hay que saberlo diferenciar porque si no lo diferenciamos estamos confundiendo las cosas también el síndrome del lisis tumoral que lo presentan mayormente los pacientes con cáncer hematológico que trae problemas renales es muy importante diferenciarlo de la enfermedad principal y saber tratar estos efectos el síndrome de mala absorción muy característico que se presenta en las personas que reciben quimioterapia sistemática radioterapia en alguna parte del aparato digestivo o de repente algunas cirugías abdominales entonces el síndrome de mala absorción va a ser que haya toda una alteración digestiva y por lo tanto el paciente tenga un déficit nutricional y el síndrome metabólico mayormente presentado en las personas con cáncer de mama con cáncer de próstata y donde el paciente a veces lo podemos ver como le decía subido de peso el síndrome de realimentación cuando el paciente está con ayuno prolongado y que es peligroso darle mayor altas cantidades de alimentos porque lo podemos llevar hasta la muerte entonces son síndromes que se le presenta al paciente y que debemos tener conocimiento el síndrome de damping que es la alteración sistemática que se le da principalmente a los pacientes que tienen resección del estómago los que tienen colectomía parte del colon o del intestino que se les ha reseccionado y el síndrome de anorexia y caquexia cuando el paciente pierde completamente de peso y mayormente dado en los cánceres avanzados y los síndromes dolorosos entonces tener tener idea de que existe esto porque a veces nos interrogamos pero por qué me tiene que estar pasando cosa que me ocurre frecuentemente cuando visito algún paciente y me dice tiene por ejemplo un un CA de mama pero está con la pierna edematizada pero no podemos siempre pensar que es porque le falta la proteína ¿no? porque hay una alteración y puede ser un síndrome y eso se tiene que ver sabiendo sabiendo todo todo el proceso y lo que está en la historia clínica todo el proceso de la enfermedad siguiente entonces quería ahondar en lo que es el síndrome de mala absorción porque de todos los síndromes que hemos hablado anteriormente quería hablar porque nosotros en el intestino tenemos unos colonocitos microscópicos que en el transcurrir del tratamiento de quimioterapia en muchos tratamientos de quimioterapia no en todos y también va a depender de las dosis que recibe el paciente y a eso se suma el estado nutricional del paciente estos colonocitos se aplanan al aplanarse como lo estamos viendo acá ya no absorben están inflamados hinchados ya no absorben y entonces el paciente empieza a presentar y cosas que de repente alguno de ustedes lo ha experimentado empiezan a sentir distensión avalonamiento gases ¿por qué? porque no se está absorbiendo los nutrientes ¿no? ya no hay esta forma de los colonocitos activos y entonces trae un problema un síndrome de la absorción y esto hace de que el paciente se deplete se baje de peso y pueda tener déficit nutricional entonces ahí es bueno consultar hacerle un tratamiento de nada vale que nos puedan puedan ver al paciente muy delgado y mandarle una serie de nutrientes no el primer tratamiento el tratamiento de primera línea será mejorar este trofismo intestinal mejorar para que el paciente recién pueda tolerar lo que se le pueda dar entonces muchos casos y este síndrome de mala absorción a veces se prolonga cuando no no le tomamos la debida atención y se puede prolongar incluso como secuela cuando ya se ha terminado todo el proceso de tratamiento de quimioterapia entonces pasan meses años y el paciente se sigue sintiendo mal y la idea es retomar el tema hacer este tratamiento de primera línea para mejorar ese grado de absorción y el paciente pueda mejorar y a veces muchas veces el paciente está pensando que la enfermedad de fondo se está incrementando está evolucionando negativamente y ese es el problema que tiene el paciente ese fantasma que siempre persigue y pensamos de que la enfermedad está avanzando pero a veces pueden ser por los síndromes era importante para mí muy importante para mí mencionar muy importante mencionarles que hay síndromes que hay secuelas que a veces no curamos no curamos y por eso podemos pensar que es la enfermedad de fondo y no lo es es simplemente los efectos que han quedado del tratamiento siguiente entonces los tratamientos oncológicos son diversos tenemos tenemos la cirugía que tienen sus propios dependiendo a qué lugar del organismo es la radioterapia la radioterapia es localizada pero si la radioterapia es en alguna parte del aparato digestivo esto ya tiene otra connotación entonces va a causar va a causar grandes problemas grandes impactos la quimioterapia ya en los últimos tiempos los efectos han disminuido por las nuevas formas de tratamiento estamos actualmente con la terapia biológica también ha traído efectos colaterales como al aparato digestivo alteraciones metabólicas pero son mucho menores que la quimioterapia pero siempre es bueno diferenciarlos y saber ubicarlos saber determinar cuál es el efecto por la enfermedad de fondo y cuál es el efecto por el tratamiento siguiente ahora quería hablarles un poco de los grupos de alimentos le puse este cuadrito porque a veces pensamos que existen alimentos mágicos que tomando comiendo un alimento determinado o un nutriente que me lo recomendaron eso va 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 a sanarme va va a solucionarme los problemas que tengo ¿no? existe diversidad de alimentos y lo que nosotros tenemos que es es agruparlos por ejemplo los alimentos energéticos los alimentos energéticos que es el primer cuadro son los que me aportan está relacionado al requerimiento que requerimiento individual de cada persona ¿cuánto requiero? están los cereales los tubérculos los azúcares entonces escucho y me preocupa mucho cuando llegan las personas y me dicen me he quitado desde que me enteré que tengo cáncer me he quitado todo el azúcar porque eso produce produce cáncer ¿no? eso es algo que no lo es porque necesitamos ya sea los cereales los tubérculos al llegar al organismo se desglosan y se vuelven azúcar o glucosa entonces de todas maneras nuestro organismo hay órganos vitales que requieren de esta energía para subsistir para vivir entonces si nosotros nos quitamos los azúcares nosotros estamos causando una deficiencia y por eso ese decaimiento ¿no? esa apatía que tenemos entonces la idea es elegir alimentos con carbohidratos complejos que significa bajar en lo posible los azúcares simples pero no dejarlos de consumir y los alimentos los constructores que son los que me proveen las proteínas que forman nuestra estructura de los músculos la sangre los tejidos que en este momento se necesitan mayor cantidad y lo complementan los reguladores entonces hablamos de alimentación balanceada cuando en nuestro plato tenemos de los tres grupos y en qué en qué tipo de platos es donde mejor podemos aprovechar en el segundo tenemos que preocuparnos ustedes saben que los efectos colaterales son muy marcados si a veces no hay apetito entonces necesitamos comer segundos donde podamos distribuir de estos tres grupos y a eso llamamos alimentación balanceada siguiente siguiente por favor entonces hemos visto los macronutrientes ahora los micronutrientes son donde tenemos tenemos las vitaminas los minerales los antioxidantes la idea la idea es esta si nosotros comemos una alimentación completa saludable balanceada como hemos hablado nos va a asegurar que ahí tengan las vitaminas y los minerales en cantidades adecuadas pero cuando nosotros restringimos a cantidades comidas rutinarias y nuestro y nuestro grupo de alimentos es muy pequeño entonces no tenemos la posibilidad de recibir todas estas vitaminas entonces la idea no es comprarme y añadir la vitamina sino los alimentos variar los alimentos la diversidad de alimentos para que nos permita tener todos los nutrientes y sobre todo salvaguardar el sistema inmunológico siguiente entonces la idea es que sean alimentos naturales y solamente cuando un paciente tiene deficiencias nutricionales debe ser evaluado por el nutricionista por su médico tratante y determinar qué micronutriente qué alimento especializado debe de consumir si es que lo requiere no antes no nos podemos automedicar recuerde que cuando estamos en un tratamiento como decir la quimioterapia e incrementamos nutrientes o nos automedicamos estamos dando una carga más alta al riñón al hígado y podemos causarnos un problema mayor entonces hay que tener en cuenta eso siguiente quería dar algunas recomendaciones para obtener una alimentación saludable qué es lo que se pretende con respecto a la alimentación qué buscamos si ya hablamos de alimentación saludable alimentación balanceada esa alimentación debe de tener una baja carga microbiana cuando nosotros nos dicen y vamos a nuestra primera consulta y el médico nos dice todo cocido entonces lo que nos quiere decir es que debemos de reducir a la mínima expresión la carga microbiana para evitar algún tipo de infecciones y cómo lo logramos empezando con lavado de manos siguiente llegué a la a la conclusión y revisando tanto material este ninguna ninguna bibliografía nos dice cómo nosotros debemos de de ubicar de ver cómo lograr lograr de que todo lo que tenemos todo nuestro entorno vaya de la mano con el tratamiento que busco entonces qué es lo que necesito ubicar todos los puntos críticos en nuestro entorno qué viene a ser nuestro entorno nuestro hogar el lugar donde nos desarrollamos y qué es lo que pedimos mantener en lo posible las superficies completamente libres y limpias porque justamente donde las superficies están no están completamente a nivel no vamos a poder hacer limpieza limpieza profunda necesitamos mantener ambientes ventilados los paños secadores individuales o de un solo uso evitar la convivencia con mascotas porque todo esto puede hacer de que podamos acoger algún microorganismo evitar visitas o familiares establecer zonas limpias y zonas sucias y tenerlo bien claro cuáles son y si tenemos que rotular rotulamos porque esto nos va a permitir mantenernos bien igualmente acá en con respecto a lo que es las reservas el almacén de nuestros alimentos tenemos que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que al poner un alimento en el refrigerador no nos va a asegurar que no se contamine pero si nosotros no le damos el cuidado del caso hay microorganismos que viven en temperaturas demasiado bajas y pueden haber contaminantes es como decir si pongo los huevos en un lado y la gelatina que son de alto sustrato va a haber un cruce de contaminación y ahí hay una infección entonces lo que necesitamos es cuidar y diferenciar y sobre todo rotular siguiente siguiente por favor entonces la higiene de los alimentos ya sabemos que debemos de poner en inmersión las verduras que hay que tener mucho cuidado la recomendación por ejemplo para el lavado como es el pollo la carne el que combate el microorganismo más rápido es la temperatura que los lavados porque si nosotros hacemos un lavado y esas micro gotas se van a ir vamos a hacer una contaminación mucho más grande entonces hay que tener cuidado para todas esas cosas esas acciones pequeñas simples que tenemos a veces lo hacemos en la casa pero no sabemos lo que nos puede ocasionar siguiente esto ya se está usando actualmente en el mercado y sería bueno este no hacer usar estas son tablas de picar que ahora salen por colores y nos hacen diferenciar ahí de todo tamaño podemos este para para que no haya cruce de contaminación estas cositas que parecen demasiado simples nos van a permitir asegurar la higiene de nuestra alimentación sobre todo cuando estamos en ese proceso de evitar las infecciones siguiente entonces ahora en cuanto a las preparaciones de alimento los pacientes nos dicen mucho la molestia que sienten cuando a veces en casa le preparan de repente el mensaje que da la nutricionista o el médico y les dice comer dieta entonces dieta pensamos que de repente tiene que comer un pollo zancochado sin sabor pero no es así la idea es no acentuar en aderezos en demasiados condimentos que puedan alterar ese problema digestivo que ya tiene tomado por el tratamiento entonces se recomienda usar muchas hierbas aromáticas pero que el paciente el alimento la preparación debe entrar por los ojos debe de convencerla que si tiene que comer recuerden que este este proceso del tratamiento hace que baje baje el apetito entonces tenemos que buscar formas de preparación y lo haríamos preguntándole primero al paciente qué es lo que desea comer hoy día mejorando como le ponía acá usando muchas hierbas aromáticas que van a acentuar esos gustos y esos sabores alterados por el tratamiento siguiente no quería dejar de mencionar el consumo de líquidos entonces el paciente debe de consumir en promedio de dos litros de agua es una forma de desintoxicarse liberar las toxinas que quedan del tratamiento porque esto si no lo hacemos puede ocasionar un problema incluso renal no necesariamente tiene que ser agua natural puede ser aguitas de frutas emolientes si el paciente no tolera porque llega un momento que no se tolera agua natural se puede darle sabores de repente con néctares y no significa que se tiene preservante que no le puedo dar no me puedo ir tan rígidamente yo necesito solucionar el problema más grande que es que tome los dos litros de líquido entonces puedo ir cambiando sabores y tener de repente en frascos de vidrio concentrados que le puedo ayudar a mi paciente en todo momento a que pueda tomar y la mejor forma es que en la mesa principal siempre tenga un termo ahorita que estamos en invierno un termo una jarra de agua algo pero no nos vamos a acordar si no lo ponemos entonces la idea es eso direccionar para que el paciente pueda estar bien hidratado ¿no? hay formas y formas de poder tomar líquido siguiente otro punto importante es la actividad física podría decirse que la actividad física viene a ser parte del tratamiento oncológico del paciente cuando el paciente está postrado y no hace actividad física la grasa corporal se incrementa y la masa muscular disminuye y esto se han hecho muchos estudios y esto baja la calidad de vida del paciente por eso acá le había le ponía justamente estos trazos que podemos hacer en la sala en el patio pero no decir no puedo salir al parque ¿no? porque en este momento no lo podemos hacer quizás ninguno de nosotros pero buscar las formas una alternativa entonces ver algunas pesitas o botellas con agua o o de repente algunos conitos ejercicios con algún lazo pero hay que hay que diferenciar dos tipos de actividad física la caminata que es vital que debe de empezar según la condición del paciente puede ser si el paciente no puede caminar pues y logra cinco minutos podría ser o si está postrado que alguien le ayude y podría estar poniéndole en movimiento uno es la actividad física y el otro son los ejercicios diferenciados para tonificar la masa muscular entonces tendremos que diferenciar diariamente dos horarios establecidos uno de caminata y otro de actividad direccionada que les va a permitir estar bien con respecto a lo que son las recomendaciones siguiente 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 por favor con respecto a las recomendaciones generales también es importantísimo nuestro estado nuestro estado de anímico disfrutar los alimentos en familia va a ser mucho más provechoso que estar solos elegir un ambiente adecuado ponerle colores respetar los hábitos y gustos de los pacientes si es comida licuada de repente que sean en horarios mucho más seguido pero con licuados también se puede cubrir las necesidades nutricionales siguiente entonces en conclusión ya retomando todo lo que hemos hablado lo podríamos conjugar en esto una alimentación balanceada que es donde hemos hablado de los grupos de alimentos que no solamente tenemos que concentrarnos solamente en un grupo muy cerrado sino tratar de variar alimentos y que estos alimentos tengan baja carga microbiana ya sea con el lavado con el cocimiento pero disminuir la carga microbiana el otro la otra pieza es la actividad física diaria a condición del paciente como hemos hablado va a depender de cada uno he tenido pacientes que no no caminaban se fueron después de la hospitalización y qué gusto verlos después con buzo de venir y ellos mismos se han probado que sí podían a veces es el estrés que no permite pero si nosotros tenemos la condición que día a día lo vamos a hacer aunque sea cinco minutos eso va a ayudar mucho el descanso diario no nos podemos desvelar y tenemos muy tener muy en control el estrés y sin dejar de lado nuestros controles médicos periódicos agradezco esta invitación y espero haber contribuido cualquier cosa que ustedes me quieran preguntar si quieren avisarnos por favor si quisieran hacer alguna consulta levanten la mano y podemos darles el audio de Gladys sí buenas tardes doctora una consultita qué opina usted con respecto a los a la medicina alternativa que a veces se escucha cuando tienen diagnóstico de cáncer y acerca de la hoja de guanábana gracias ya con respecto a la medicina alternativa sí tiene muchos beneficios pero hay que hay que considerar hay que considerar cuál es la línea que ustedes van a tomar que tenemos que estar convencidos como paciente cuál es mi tratamiento y qué es lo que en qué otras cosas me voy a apoyar para mejorar sobre todo la parte alternativa está más ligada a los efectos a disminuir los efectos colaterales que puedan ocasionar el tratamiento entonces sí tiene muchos beneficios muchos beneficios en cuanto disculpe doctora no me terminó con respecto a la hoja de guanábana la cúrcuma bueno empecemos por la cúrcuma la cúrcuma sí es un alimento natural muy natural que tiene antioxidantes sí se puede usar es buenísimo utilizar en las preparaciones sobre todo cuando se quiere acentuar los sabores de las comidas sí ya está yendo un agregado ahí antioxidantes entonces con respecto a la hoja hay que hay que tomarlo con mucho cuidado en el hospital en el INEM se hizo un estudio donde se evaluó a los pacientes a los pacientes que habían tomado el agua de la guanábana y había ocasionado inflamación al hígado entonces ya sea el agua el agua de guanábana o cualquier otra cualquier otra hierba estas hierbas tienen una sustancia un principio activo llamado taninos que si es que lo consume el paciente en mayor cantidad esto puede causar un tipo una toxicidad ¿por qué? porque recuerden que los citotóxicos la quimioterapia tiene que liberarse parte de ello tiene que liberarse entonces esto está en gran cantidad y está ocasionando ya un problema de carga de carga a los principales órganos como decir al hígado al riñón imagínense sumarle más 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 carga eso hay que tenerlo también la recomendación es si tiene antioxidantes pero hay que usarlo de repente en cantidades menores las aguas que se toman ya sea de alguna infusión de alguna hierba lo pueden tomar pero en forma clara en poca cantidad tener mucho cuidado Gracias licenciada le damos el pase por favor a Yesenia Buenas tardes doctora una consulta ¿en qué queso es ideal consumir en el caso de cáncer de mama hormonal? A ver ¿qué lácteos? ¿qué lácteos? ¿qué lácteos? lácteos y quesos es recomendable consumir en el caso de cáncer hormonal de mama Lo que pasa es que cuando hay le voy a hablar primero de lo general existen existen muchos alimentos que tienen que tienen que tienen fitohormonas que tienen parte de parte de hormonas entonces se llegó a un estudio que había 600 alimentos en promedio y entonces si nosotros nos quitamos nos quitamos estos alimentos va a ser nuestro grupo de alimentos bien rígido entonces lo que tenemos que hacer es no es que yo coma queso y a mí me cause o me incremente el cáncer no definitivamente no todavía no hay ningún trabajo de investigación consistente que nos pueda decir que nos pueda decir de que los lácteos o los lácteos y sus derivados causan el cáncer entonces no no se no se prohíbe se puede tomar se puede comer se puede comer en los recomendables como ingredientes de las preparaciones porque a veces se se le indica al paciente no tomar lácteos es más por el asunto de que causa efectos colaterales como decir náuseas vómitos no acentúa esos síntomas más va por ese lado no porque el lácteo le va a incrementar el cáncer de acuerdo ¿Quiénes? ¿Quieres hablar? Buenas tardes Buenas tardes Quisiera hacer una consulta doctora disculpe dice que no uno puede como sea no se puede comer pollo también se puede aumentar algo yo tengo cáncer en las mamas lo que lo que pasa es que no no hay no hay ninguna evidencia científica que nos que nos diga de que tanto las carnes puedan ocasionarme y sobre todo el pollo pueda eso esos son mitos todavía no hay nada lo que sí en el año 2014 la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio un estudio muy grande sobre las carnes rojas y llegó a la conclusión que que sí las carnes los embutidos ¿no? las carnes procesadas sí en una cantidad grande una cantidad mayor podían ocasionar y sobre todo en la frecuencia de consumo podrían ocasionar el cáncer y la carne roja había ¿no? había una predisposición también pero todavía pero no podríamos decir que el pollo ¿no? el pollo igual el pollo el pescado la pavita el puño el conejo todos ellos nos proveen proteínas ¿alguna pregunta? sí doctora el señor William pregunta ¿qué es recomendable comer en cáncer de tiroides? ya en el cáncer de tiroides hay que un poco regular disminuir los alimentos este que tengan exceso de yodo como decir el pescado las algas que tiene los rabanitos tienen ¿no? hay todo un grupo de alimentos que tienen yodo eso hay que regular ahora el hay que ver el contexto de la enfermedad porque si es que hay un hipotiroidismo de repente no sé el caso pero cuando hay un hipotiroidismo por exceso de peso este no está funcionando la tiroides adecuadamente entonces necesitamos aparte de una alimentación adecuada actividad física que nos permita retomar y mejorar y optimizar el funcionamiento de la tiroides pero en el caso de que sea un problema oncológico ya hay que ver el contexto de la enfermedad gracias doctora licenciada hay una hay una paciente con cáncer que pregunta hola acabo de recibir mi primera quimioterapia estos días me he sentido mal con demasiadas náuseas y dolores en las piernas que me podría cuando un paciente recibe su su quimioterapia los primeros días si hoy día es el día día número uno que ha recibido la quimioterapia los tres a cuatro días siguientes son días de alta toxicidad entonces están muy acentuados los síntomas está flor de piel la síntoma de náuseas vómitos entonces ahí hay que comer a tolerancia no hay que comer alimentos muy calientes hay que comer comidas altamente digeribles cosas muy pequeñas que no haga que se acentúe es muy diferente a los efectos que puedan ocasionar a partir de los diez días para adelante porque a partir de los diez días para adelante hay otro tipo de efecto donde el impacto de la quimioterapia se ha dado en la médula entonces baja el sistema inmunológico se dan cuenta son efectos diferentes pero pueden irse pueden dependiendo de la dosificación de la quimioterapia va a ser de que el paciente prolongue esos síntomas pero la idea es que esos síntomas que está sintiendo ahorita porque recién ha recibido el tratamiento se reduzcan en días tomando mayor cantidad de líquidos comiendo a tolerancia descansando es la idea es la idea bueno si no hay más hay alguna pregunta más tenemos tiempo para la última pregunta si no ya doctora disculpa una consultita más doctora el huevo se puede comer digamos la yema y la clara o tiene que comerse clara nomás si tienen un problema digestivo va a depender si usted está tolerando todos sus alimentos es un beneficio tremendo comer el huevo entero porque la yema es donde tiene la mayor cantidad de fierro de ácidos grasos entonces podemos comerlo entero pero es muy diferente que me lo pregunte una persona que se operó del estómago y no tolera los alimentos se le está dando a poquito se le no está tolerando ¿no? se da cuenta va a depender de la situación de cada paciente pero si estamos tolerando los alimentos no hay problema si estamos tolerando podemos comer diariamente porque es una buena fuente de proteínas ya doctora porque ahorita a mí todavía no están en proceso para que me o sea no me operaron todavía sí estoy en entonces me han dicho algunos que no se puede comer con yema pero ¿usted de qué se va a operar? doctora tengo cáncer de mama cáncer de mama y estoy en proceso de análisis todo ya esta semana para el próximo ya me tengo cita doctora que me diera operación o quimioterapia primero me dijeron que quimioterapia va a ser pero no sé hasta ahorita estamos en cuidado claro ahorita usted está en el proceso de tratamiento en el antes del tratamiento usted se está fortaleciendo si usted no sé su peso pero si usted está su vida de peso trate de comer muy saludable está excelente su pregunta con respecto al huevo porque puede comer diariamente por ejemplo hasta dos claras una yema y puede diversidad de alimentos porque se está fortaleciendo para irse a la batalla se está fortaleciendo estoy bajando peso estoy bajando peso no sé doctora ya pero la idea es que se mantengan el peso adecuado para su talla entonces usted para que vaya se está fortaleciendo está en la etapa de fortalecimiento para que usted vaya y luego cuando ya experimente esa etapa durante el tratamiento ahí recién va a poder tomar decisiones cómo ir usted moldeando ese tipo de tratamiento nutricional doctora muchas gracias un gusto hay una pregunta también de Yosimar dice buenas tardes una consulta por favor quisiera saber si hay un problema hay alguna recomendación o sugerencia nutricional para pacientes que empiezan radioterapia con quimioterapia a la vez claro pero cuando es radioterapia lo importante es saber la radioterapia a qué lugar va es muy diferente cuando la radioterapia va al cerebro o al brazo o a la pelvis va a depender porque si va en alguna parte que tenga que ver con el aparato digestivo ahí sí va a haber una molestia digestiva pero si es en otra parte no la alimentación es normal y la quimioterapia es conforme a lo que hemos conversado los primeros días de recibir la quimioterapia es días de alta toxicidad y hay que tener mucho cuidado y ir comportándonos con respecto a esos efectos que se puedan presentar milagros Josimar está indicando que la radioterapia va al cerebro ya con esta pregunta cerraríamos por favor por hoy sí si va al cerebro hay que medir mucho tenemos el sistema nervioso central que comanda desde el cerebro para el organismo entonces puede ocasionarnos mayormente se pueden presentar problemas de náuseas dolor de cabeza entonces comer muy saludable cosas muy pequeñas las comidas digeribles que sean cocidas de preferencia no crudas y no volúmenes grandes entonces irse midiendo conforme a ese síntoma que se puede presentar pero que pueden ser náuseas perfecto bueno yo quisiera agradecer muchísimo a la licenciada Milagros La Rosa por sus enormes conocimientos y su enorme generosidad en compartirlos con nosotros esta tarde ella nos ha dedicado de su tiempo realmente con mucha generosidad ella lleva trabajando más de 20 años en el INEM y como han visto sabe de todo de todos los tipos de cáncer realmente admirable cada consejo que ha podido brindarnos esta tarde yo quisiera simplemente agradecerle hemos tenido una invitada de lujo y invitarlos a conectarse cada jueves a la misma hora el próximo jueves estaremos tratando de nutrición para reforzar el sistema inmune el jueves 9 el jueves 16 estaremos con el tema de alimentación e intolerancia oral y bueno si quieren consultar qué otras charlas más y qué otras capacitaciones tenemos para pacientes no duden en darnos like a la página web de Facebook y al fanpage en Facebook perdón donde estamos publicando toda la información sobre las charlas que tenemos yoga para pacientes tenemos soporte emocional para pacientes y también nutrición para pacientes oncológicos licenciada no sé si quiere brindarnos unas últimas palabras sí bueno ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes cualquier cosa ya saben de que encantadísima de poderle servir muchas gracias 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 a usted licenciada la rosa y gracias gracias a cada uno de ustedes que ha dedicado tiempo en poder compartir en poder aprender sobre estos temas tan importantes y recordemos que bueno la licenciada nos ha indicado que hay que tener mucho cuidado con el tema de eliminar los temas de infección microbiana cocinemos los alimentos de preferencia al cocinarlos tenemos que tener las manos bien lavadas intentar no tener mascotas si hay un paciente en casa para evitar estos riesgos de poder contaminarnos tener las zonas limpias y las zonas sucias en el hogar para poder evitar esta contaminación entre algunas zonas que necesitemos tener más limpias como por ejemplo donde cocinamos los alimentos donde los manipulamos y en general ahora en este contexto de la pandemia del coronavirus el aislamiento social es importante no hagamos salidas sin una razón realmente si necesitamos comprar o necesitamos hacer algo bueno sí pero si es simplemente salir por pasear a lo mejor debemos pensarlo un poquito más para evitar cualquier riesgo que pueda hacer que el paciente pueda estar expuesto a una infección grave por coronavirus y siempre pensar en positivo no obstante la pandemia siempre hay temas que podemos rescatar como el estar en casa y poder disfrutar de la familia y poder aprender o poder tener algunos temas positivos en todo lo que hacemos muchísimas gracias hasta la próxima semana gracias y y y y y y y y y